Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Take Two nos deja pistas en el día de hoy con el lanzamiento de Borderlands 3 para 2018 Y es que, atentos, la compañía ha asegurado que un título muy avanzado en su desarrollo y que proviene de 2K Será un gran lanzamiento durante este futuro 2018, sin ir más lejos, todos hemos puesto la mirada en Borderlands 3 Título que ya confirmó su desarrollo en el pasado, pero que encaja en el perfil de ese desarrollo avanzado Y que será también un gran éxito de ventas y marca, de hecho la compañía ha hecho este comunicado Viendo hacia el futuro, esperamos que el año fiscal 2019 sea un año de récords en ventas netas y dinero neto Provisto por las actividades operantes encabezadas por el lanzamiento del juego de Rockstar Games Red Dead Redemption 2 y un nuevo título altamente anticipado de una de las franquicias más grandes de 2K Tenemos un robusto alcance de desarrollo y estamos mejor posicionados que nunca Debido a un crecimiento a largo plazo y al margen de expansión Estas han sido las palabras de Take-Two que controla tanto 2K Games como Rockstar Durante todo el comunicado la compañía ha destacado, como habéis visto, sin duda los éxitos de GTA V El auge de GTA Online y lo muy asentadas que tiene algunas franquicias como es el caso de NBA 2K Y encima pues se viene Red Dead Redemption 2 que puede convertir el próximo año 2018 Junto con Borderlands 3 en un año récord para la compañía Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos, comparte la información, suscríbete si no lo estás Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete si no lo estás!